Un gran triunfo frente a un rival complicado que nos posiciona ahora muy bien en la tabla y a seguir de la misma manera por el camino del triunfo. Sí, el Toluca está para ser campeón, tenemos un gran equipo, buenos gamers y nada, ahora es no confiarnos pero lógicamente seguir por esa senda victoriosa y darlo todo. Sí, ahora falta un partido pendiente frente a un rival complicado como lo es América pero estamos preparados para jugar este tipo de partidos, aparte ganando estaríamos de primeros o de segundos en la tabla, sería una linda oportunidad de estar allá arriba.